Aquí les voy a enseñar cómo hacer un chupete. Es una petición de algunas de mis seguidoras en mi página. Van a necesitar una bolita de unicel, no sé qué medida es, pero no es muy grande ni muy chica, una argollita de plástico, hilo, yo en esta ocasión voy a usar, lo voy a hacer de dos colores, pero si ustedes la quieren hacer de uno, adelante. Yo la voy a poner de verde y de blanco. Unas tijeras, una aguja doble cero, el hilo se llama angora. Bueno, y listón, también van a necesitar listón. Aquí está el listón, yo ya lo tengo listo. Entonces, vamos a hacer el nudo mágico, que yo lo hago así, se hace la ondita, se mete la aguja, agarra hebra, la saca, asegura y estira esta. Y ahí está ya, hecha la... Entonces ahora vamos a introducirlo en la argolla, así, y vamos a aganchar. Le van a hacer por toda la argolla, van a tejer así, por toda la argolla, que los puntos que sean necesarios, vayan escondiendo la hebra, para que no se vea fea. Ahí, yo ya la voy ocultando. Ahí, así. Así, hasta terminar, hasta llegar acá a la orilla. Bueno. Yo aquí ya llegué a la orilla, si se fijan. Entonces ahora vamos a cerrar con punto deslizado en la primer... Este... en el primer punto, ahí, deslizan con punto deslizado. Ahí está. Ahora hacen una cadena, estiran y aseguran. Ahí está. Ahora vamos a hacer del hilo blanco... Vamos a... Es que como estaba haciendo vestiditos, dejé uno empezado, pero luego le seguimos. Entonces... Ahora vamos a hacer... Seis cadenas. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora introducimos en la primera y jalamos. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Una cadena. Y vamos a hacer... Diez puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué pasó? Bueno. No hay problema. Vamos a hacer el nudo de cirujano. Espero que ya lo hayan hecho. Ese se cruzan así. Se da la vuelta. Se da otra vuelta. Les tiran. Hacen el nudo. Así. Así. Les tiran y... Y pase lo que pase, no se desbarata. ¿Ya vieron? ¿Cuántas llevábamos? Como seis, ¿verdad? Bueno. Total que... Que se llene bien el... La... La ruedita. Ahí está. Con punto deslizado. Ahora... Vamos a hacer dos. Y vamos a hacer de medio punto. Vamos a hacer aquí... Dos... Digo, media vareta. Dos medias varetas así. Y luego hacemos... En la que sigue, hacemos una. Las siguientes son dos. La que sigue es una. La siguiente, dos. Una. Dos. Una. Y aquí nos toca... Dos. Cerramos con punto deslizado. Y ahora... Vamos a hacer... Una cadena. Dos cadenas. Y en la que sigue. Una cadena. Y punto deslizado. Una cadena. Y en la que sigue. Punto deslizado. Así. Hasta que terminen toda la vuelta. Esta es la parte... Donde va... Donde va el chupón. Donde va... Bueno. La bolita. Para que me entiendan. La bolita del chupón. Queda un poquito grande. Como le voy a poner una bolita grande. Pues tiene que estar más o menos grandecito aquí. Y aunque llevara una bolita chiquita. Se miran muy bonitas con... Con esta parte del chupón. Grande. Entonces... Ya llegamos al final. Así les tiene que quedar. Ay. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Cada vez que grabo un tutorial. Miren. Me pongo muy nerviosa. Hacen una cadena. Cortan la hebra. Y les tiran. Ahí está. Esta es... Esta es la parte que va aquí. Ok. Entonces ahora... Vamos a hacer... La parte donde va... La... La bolita. Ok. Entonces... Le toca con... Con verde. Es que yo la voy a hacer así de dos colores. Ustedes la pueden hacer... De un solo color si quieren. Pero... Mis clientas dicen que... Que se ven más bonitas así de dos colores. O de tres si quieren. Como es para un baby shower. Pues... Que se vea lo mejor que se pueda. Entonces vamos a hacer esto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Introducen en la primera. Y cierran. Entonces vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer seis medios puntos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a cerrar. Aquí. Entonces... Ahora vamos a hacer... Dos puntos en cada una. Una. Levantamos con una cadena. Y vamos a hacer medias varetas. Ahí va una. Vamos a hacer dos. Y luego una. Y luego dos. Y luego una. Dos medios puntos. Uno. Dos. Y ahí terminamos con uno. Y cerramos con punto deslizado. Así les tiene que ir quedando. Ahora vamos a hacer otra cadena. Y aquí vamos a hacer... Dos. Y luego hacemos... En el siguiente hacemos... Uno. En el siguiente... Uno. Con media vareta. Hacemos aquí dos. Dos. Aquí uno. Uno. Así es la secuencia. Dos. Uno. Uno. Aquí nos tocan dos. Aquí uno. Uno. Se me olvida de repente. Ya nos tocan dos. Y aquí nos toca uno. Y uno. Entonces ya cerramos con punto deslizado. Fíjense lo que van a hacer. Van a ir midiendo la bolita. Entonces vamos a hacer otra vuelta más. O sea, de hecho son varias vueltas. Porque tienen que cubrir bien la bolita. Pero para no estarle aumentando tanto. Para que no quede tan tosco el chupón. Vamos a hacer la última vuelta de aumentos. Aquí le vamos a hacer... Dos. Y luego vamos a hacer una secuencia de dos y de tres. Dos. Y tres. Que la bolita está grande. Entonces aquí le ponemos un aumento. Aquí le ponemos... Uno. Dos. Tres. Y luego aquí van dos. No se deja. Está vivo. Y luego tres aquí. Uno. Mini no. Dos. Tres. Y lo aumento. Ahí está. Luego uno. Dos. Y tres. Entonces ya cerramos con punto deslizado. Miren. Así van. Entonces ya no le vamos a aumentar más. Ahora ya nos vamos a seguir hasta arriba. Así. Yo creo que con otras dos vueltas más. Sin aumentos. Normales. Tal cual va. Porque si no nos va a quedar grande de más. Y luego que vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces ahí va. Lo difícil va a ser cuando tengamos que... Que meter la... La... Bolita. Y seguir tejiendo. Ahí sí se nos va a complicar el asunto. Pero... En este mundo nada es imposible. Ahí va. Es que como la bola está grandecita. No hay bolas más chicas. Bueno. De hecho sí haye. Pero... O sea. Un tamaño que no estuviera tan chico. No encontré. Entonces pues. Ahí está. Ahí está la bolita. Así. Entonces ya vamos a empezar a... A cerrar. Quisiera hacerlo lo más rápido que se pudiera. Pero no se puede. Entonces vamos a hacer... Agarrar la hebra. Hacemos uno. Agarramos la hebra. Dos. Agarramos la hebra. Y tres. Ahí está. Cerramos todas juntas. Otra vez agarramos la hebra. Uno. Agarramos la hebra. Dos. Agarramos hebra. Tres. Ahí está. Tiene que ir cerrando. Ahora otra vez. Del que sigue. Agarramos la hebra. Uno. Dos. Dos. Y tres. Ahí está. Si se fijan ya va cerrando. Agarramos la hebra. Entonces el que sigue. Uno. Dos. Y. Tres. Ahí está. Entonces ya nos quedan. Uno. Dos. Ay. Ya se me hizo. Como ya voy llegando al final. Ahí está. Igual si no quieren agarrar hebra. No agarren. No importa. Entonces ya las aseguramos. Con un punto. Tres. Ahí está ya. Cerrada la. La bolita. Entonces. Hacemos una cadena. Y cortamos. Bastante grandecito el hilo. Porque. Vamos a tener que coser. Todas las piezas. Ahí está. Vamos a pegar. Los vamos a pegar así. Así. Entonces. A ver si encuentro. Ay. Se me olvidó. Guardar mi aguja. No la encuentro. Es que estamos nerviosas. Pero tienen que. ¿En dónde quedaría? Si. Aquí están. Entonces. Como yo estoy media segatona. Bueno. A ver si puedo. A ver si puedo. A ver si podemos. Luego les voy a hacer. El tutorial de estos vestiditos. Ya lo había hecho. Nomás que. No sé qué pasó. YouTube. No lo quiso. Transmitir. O no sé qué pasó. Me faltan seguidores. Así que. Ahí les encargo chicas. Que. Le den like. A mis. A mis publicaciones. Y. A mis. Compartan. Y. Y. Ayúdenme. Miren. Entonces así. Así vamos a hacerle. Vamos a ir. A coser. Si se fijan. Está muy grande esta bola. No hay. No hay bolas de las. De las normales. Pero pues ni modo. Bien cocidito. Bien cocidita. La pieza. Traten de que les quede. Más o menos. Centrada. Para que se vea bien. Entonces. Ahí está. Ahí está. Una parte. Ahora vamos a coser. Esta parte. Entonces esta parte. La vamos a voltear así. Ahí por donde. Donde cerraron el punto. Donde dejaron la hebra. Para ir escondiendo las hebras. Entonces. Vamos a. Pasar la aguja por acá. Y le vamos a dar así. Así mero. Así. Para que. Agarren tanto la parte de arriba. Como la parte de. De abajo. Bien. Así. Entonces. Otra vez la metemos por aquí. Otra vez igual. Entonces. Otra vez igual. Que se agarren todas las piezas. Ahora. Shh. Que quede bien apretadito. Para que no se les mueva. Y. Y que no se les fronza. No se les mueva. Entonces. Así. Así les tiene que quedar el chupón. Espero que me hayan entendido. Ya nada más es. Cortar las hebras. Aseguren bien su. Su trabajo. Para que no se les vaya a desbaratar. ¿Verdad? Ya. Entonces. Esta. Acomoden bien su chupete. Estas hebras. Pues. Nada más escondalas bien. Aquí mismo. En el. En el tejido. Ahí está. Ya está. Ya está asegurada. Entonces. Les pueden. Le pueden dar más vueltas. Si quieren. Para que no se les vaya. A desbaratar. Es que yo. No uso la. La aguja. La anera. Porque. Pues como no está. Me dio. Desde. Del ojal. Pues ya. Ya casi ni veo. Pues mejor. La seguro así. Con. Con la aguja. Con el ganchillo. Entonces. Ahí está el chupete. Espero. Les haya gustado. Si les gustó mi video. Compártanlo. Denle like. Y comenten. Gracias.